de la disidencia de los maestros. Estos siguen haciendo de las suyas en la capital de México sin que nadie, no haya autoridad. Estos hacen y como reacción no reciben nada. ¿Dónde está el ejercicio de la ley como un principio de Estado de Derecho? Avenida Reforma, otra vez bloqueada, siete horas en un tramo de cuatro kilómetros, pero que es el nudo gordiano de la ciudad, en la confluencia con insurgentes. Ahí la coordinadora agredió, pateó, llenó a palos a un reportero y a su camarógrafo con un salvajismo brutal. El bloqueo afectó tres líneas del Metrobús, trastocó las actividades de millones de capitalinos que quedaron atrapados en el tráfico, debían de caminar o bien buscar algún tipo de avenida o calle o lo que fuera para llegar a su destino. Los cierres incluyeron, además de Reforma e Insurgentes, Bucareli, Puente de Alvarado, Avenida Chapultepec, una enorme área de colonias como la Tabacalera, la San Rafael, la Guerrero, la Cuauhtémoc, Juárez, el Centro, Roma, la Zona Rosa, ves, les importó poco. Un grupo de maestros, vaya esto entrecomillado, agredió a golpes y destruyó el equipo de nuestros compañeros reporteros Raúl Flores y del camarógrafo Miguel Andrade, cuando sondeaban a los capitalinos molestos por el atropello a su derecho de libre tránsito. Elementos de seguridad pública presenciaron el ataque, no intervinieron los policías del Distrito Federal porque dicen que tienen órdenes superiores de no meterse con los mentores. No quiero con esto hacer rima y es lamentable que esta sea la postura de la ciudad y de la federación. La Cámara de Diputados presentó sendas denuncias de hechos ante ministerios tanto público federal como local por la irrupción violenta y destrozos causados al recinto legislativo la noche de lunes por integrantes de la coordinadora, según confirmó el presidente de la mesa directiva. Eso sí, muy enojados, ¿eh? No hicieron nada, pero Francisco Arroyo Vieira decía. Sí estamos presentando dos denuncias penales, sí estamos endureciendo un poco las medidas de seguridad que tienen como propósito fundamental garantizar la inviolabilidad del recinto. O sea, endurecer un poco, no piense usted que mucho, es un poquito nomás. Los daños evidentes son a 10 vehículos propiedad de la Cámara y del personal, macetones y ventanales destrozados, una reja de hierro que derribaron y una caseta de vigilancia semidestruida. Los coordinadores de los diputados por el PRI, Malio Fabio Beltrones, plurinominal, y Silvano Aureoles, PRD, de mayoría, advierten que no tolerarán más vandalismo hacia el recinto legislativo. O sea, ya tuvieron, ¿no? Ya llenaron, pero ya no vamos a tolerar más porque ahora sí ya nos vamos a poner bien duros. Las discusiones en el Congreso solamente estarán sujetas a estos debates que enriquecen la vida política nacional. Estaremos denunciando constantemente a cualquiera que quiera obstruir el trabajo libre que debe de llevarse a cabo en el poder legislativo y no atenderemos las presiones, vengan de donde vengan, sobre todo de algunos delincuentes disfrazados de maestros. Pero eso sí, ahora sí ya van a ser bien duros. Pero como siempre sucede, el líder de los maestros de Oaxaca, un cobarde de opereta que se llama Rubén Núñez, asegura que los causantes de los destrozos y las lesiones a más de una veintena de policías federales, no fue de parte de ellos, sino que fueron infiltrados. Ya saben, esos provocadores porros, ¿no? Que nunca faltan. Y ellos, Operación Pilato, se lavan las manos. Nosotros llegamos de manera pacífica y responsable a solicitar que se nos atendiera, que una comisión se nos atendiera. Tenemos información que hubo gente infiltrada ahí en el movimiento. Y por lo tanto, nosotros nos delimitamos de esa parte. Debemos decirlo porque los maestros solicitamos el acceso de manera fraterna y de manera pacífica. Hubo gente con la cara cubierta. Anoche hubo, este, tenemos ahí la referencia de que hubo gente de esa naturaleza. Y los maestros, sobre todo los maestros de la coordinadora, no acostumbramos... ¿Cuántos infiltrados ustedes detectaron? Pues, eh... Bien para pagar, señor. Alrededor de cinco o seis infiltrados por ahí que alcanzamos a verlos nosotros de manera personal. No, pues ya los vio de manera personal. Él mismo vio y había cinco o seis que dice... ¿Usted cree que va a poder reconocer de entre una turba de 22 mil personas a cinco o seis infiltrados que no eran de él, eran quién sabe de dónde? Y por si fuera poco, otros cinco mil maestros de Oaxaca viajarán a esta capital para reforzar las protestas y los bloqueos que los capitalinos tendremos que soportar. Mientras allá, en Oaxaca, normalistas de la coordinadora estudiantil tomaron ayer la caseta de la carretera Puebla en apoyo a las acciones de protesta contra la reforma educativa. O sea, sigue la idea, no nos van a examinar. Si somos ignorantes, es un problema nuestro, aunque sean maestros. Esta madrugada, miles de maestros salieron del campamento del Zócalo con la intención de cercar al Palacio Legislativo en San Lázaro e impedir los trabajos del periodo extraordinario en el que a partir de hoy se discutirán y votarán dictámenes de leyes secundarias en materia educativa. Los integrantes de la coordinadora tienen planeado intensificar su movilización estos tres días, que son los que dura el periodo extraordinario. En Tabasco, los tres sindicatos magisteriales en paro indefinido por su propia demanda de destituir al secretario de Educación Estatal marcharon en Villahermosa hasta la Plaza de Armas para realizar un mitin frente al Palacio de Gobierno tras tocando las actividades en el primer cuadro de esta ciudad. De esa ciudad. Al encabezar la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Peña Nieto advierte que los niños no pueden ser rehenes. No, pues ya lo son. ¿Cómo que no pueden? Ya lo son. No permitiremos. Ya permitieron. No destrozarán. No, ya destrozaron. No serán rehenes. Ya lo son. No, no serán rehenes. Dice, no pueden ser rehenes de intereses particulares y apeló a la responsabilidad del magisterio para que no se... Ya se hicieron, ¿no? Ahora no los vayan a repetir porque entonces ahora sí todos nos vamos a poner... No podemos hacerles rehenes de intereses particulares. Nuestra niñez espera encontrar el día de mañana la cristalización de sueños y de anhelos. Y para alcanzarlos necesitan tener todas las herramientas los conocimientos mayores y plenos para hacerlos realidad. Por eso hoy nos ocupamos de establecer un marco regulatorio que asegure calidad en la educación. Conocimientos mayores y plenos dice el presidente y está bien. Digo, está bien el deseo. El problema es que ya son... ya están siendo víctimas estos muchachos de todo este movimiento. La Conago respaldó las iniciativas de reforma en las leyes secundarias en la supuesta reforma educativa y llamó a un debate de altura de las distintas propuestas en la reforma energética. El secretario de Hacienda Luis Videgaray participó en la plenaria de senadores del PRD y aseguró que sí hay algunas coincidencias con la propuesta energética que presentó el que tiene que opinar que es el hijo del que hizo la expropiación que es el que tiene que decirnos por dónde tenemos que ir porque su papá en el 38 expropió el petróleo. Escuchamos con mucha atención la propuesta que presentó el ingeniero Cárdenas naturalmente tenemos algunas coincidencias importantes algunas diferencias que están manifiestas con respecto a la propuesta del Ejecutivo y creo que lo importante es que tenemos un debate la mesa está puesta para que México tenga un debate de altura un debate muy serio en un tema tan importante como es nuestra política de hidrocarburos y el futuro del sector energético. Es importante importante e importante pero ya que es todo esto importante aparte de los sinónimos que se pudieron haber utilizado yo no veo la mesa no veo ni las sillas debate de altura entre quién por Dios es el mismo que decía que en México no había sub ejercicio y que íbamos a crecer al 3.1% ¿se acuerdan? Bueno la propia Secretaría de Hacienda finalmente dice pues que no y ajustó para no decir redujo drásticamente a la baja su pronóstico de crecimiento para este año lo baja de 3.1% agárrese a algún lugar así que firme ¿no? ya ahí le va al Richter de 3.1% lo baja a 1.8% para este año pero no pasa nada ¿eh? eso si no pasa ¿usted cree que no permitiremos no permitiremos que baje la actividad? pero el subsecretario Fernando Aportela explicó que la decisión o sea decidieron que va a bajar el crecimiento ya lo decidieron ellos ya ya lo dispusieron y y que la contracción se debe a que el crecimiento en el segundo trimestre del año fue menor de la esperada fíjese nada más la economía mexicana estuvo sujeta a choques transitorios durante el primer semestre de 2013 como son una desaceleración en la demanda externa iniciada desde 2012 asimismo se observó una apreciación del tipo de cambio real hasta mediados de mayo de este año que restó dinamismo a las exportaciones si son choques transitorios se nota luego ¿a poco no? o sea no cree usted que es un subejercicio no es que de allá afuera nos compraron menos y luego el peso se apreció pero fuera de eso nosotros estamos perfecto nada de subejercicio de parte del gasto del gobierno eso ni lo bueno si lo dice se le hace la boca chicharrón o si no se la hacen en Oaxaca tres personas murieron y 40 resultaron intoxicadas por la fuga de gas amoníaco cloruro de amonio de un ducto de petróleos mexicanos en el tramo Cozoleacaque Salina Cruz a la altura de Camponuevos un poblado allá en la región del Istmo hay cinco desaparecidos el incidente se debió a trabajos con maquinaria pesada que estaban realizándose a través de una empresa que se llama Cuadro Rojo para ampliar la carretera transísmica que fue creada por que fue cerrada la carretera por varias horas los tres muertos son trabajadores de la propia cuadrilla de esta empresa que le reporto no tenían la menor idea de que por ahí pasaba un poliducto metieron un trascabo rompieron el poliducto salió el cloruro de amonio hay desaparecidos hay gente evacuada la misma cosa de siempre una improvisación total de todo hazle por aquí por aquí le hago este hoy por aquí que pasa pues quien sabe que pase pero nos encontraremos con algo al puro chilómetro unos unas 1200 personas fueron desalojadas de las comunidades de los Nánchez Chivaniza Río Grande Sardinero y Campo Nuevo ante la nube tóxica que se levantó en el lugar fueron enviados a un albergue que se instaló en Matías Romero la reina del pacífico ya sin glamour ya sin la sonrisa ya sin la ironía Sandra Ávila Beltrán fue ingresada poco antes de las 3 de la tarde al Centro Federal de Redactación Social en Tepic en Nayarit luego de ser deportada de los Estados Unidos la PGR dio cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita la cual quedó pendiente por su extradición a los Estados Unidos en Aquila en Michoacán dos presuntos guardias comunitarios fueron abatidos luego que agredieron a tiros a elementos policíacos y del ejército cuando ingresaban a esa localidad en la que fueron detenidos 45 integrantes de ese grupo armado la semana pasada familiares de los guardias comunitarios de Aquila se manifestaron en Morelia para exigir su liberación y aseguraron sentirse desamparados luego del desmantelamiento del grupo de autodefensa un autobús en el que se trasladaron los quejosos fue incendiado con bombas Molotov por un grupo no identificado sin que se registraran víctimas el domingo se definirá la situación jurídica de los detenidos en Aquila propietarios del casino Royal que fue incendiado intencionalmente un 25 de agosto del año 2011 acordaron entregar una indemnización de 5 millones de pesos para repartir entre los deudos de 52 víctimas de la tragedia 5 millones para 52 familias el anuncio se hizo a través de un desplegado publicado en diarios de Nuevo León familiares de los fallecidos rechazaron el pago que ofrece la firma Entertainment Enterprises de México que está muy por debajo de lo que establece la ley de víctimas recientemente aprobada por el Congreso de la Unión 96 mil pesos por cada víctima no cubre ni los gastos funerarios y menos los ingresos que dejaron de percibir y por lo menos calculaban una indemnización de unos 900 mil o sea más o menos el 10% de lo que esperaban en Cancún el alcalde Julián Ricalde ordenó investigar el incidente en el que empleados municipales despojaron de su mercancía y ganancias a una indígena en la zona hotelera donde se prohíbe el comercio ambulante y que fue grabado y difundido en redes sociales el evento pues dijo que si bien los funcionarios cumplían su obligación no se tolerarán actos de abuso de autoridad o bien de lo que claramente es discriminación en el mundo niega la Casa Blanca que Estados Unidos haya congelado provisionalmente la ayuda que brinda a Egipto en respuesta a la violenta represión de las fuerzas de seguridad de los últimos días el vocero presidencial Josh Ernst señaló que la administración de Obama se encuentra revisando desde principios de julio la asistencia que brinda a ese país por instrucciones del presidente sin embargo este proceso dice no ha concluido citando fuentes de la oficina del senador demócrata Patrick Leighay reportes de prensa indicaron que la ayuda por 1500 millones de dólares a Egipto había sido suspendida temporalmente grupos evangélicos lanzarán la campaña radiofónica en 14 estados de la unión americana para instar a los legisladores republicanos a aprobar la reforma migratoria integral los mensajes de líderes pertenecientes a la mesa evangélica migratoria se transmitirán en 56 distritos electorales de 60 congresistas clave para la reforma en Alabama Arkansas California Carolina del Norte y Sur Colorado la Florida Georgia Illinois Louisiana Mississippi Oklahoma Texas y Wisconsin con esta campaña denominada reza por la reforma los líderes religiosos evangélicos buscan al igual que otros activistas mantener la presión durante el receso de agosto en el congreso para que la cámara de representantes avance sobre un proyecto legislativo de reforma migratoria integral un joven de 19 años irrumpió en una escuela primaria en Georgia mantuvo a dos empleados como rehenes y confrontó a la policía con un rifle AK-47 antes de rendirse la policía del condado de Decalve confirmó que no hubo heridos entre los estudiantes o empleados escolares a pesar de que el individuo hizo media docena de disparos afortunadamente no pasó de ahí la autoridad de regulación en Japón propone elevar del nivel 1 al 3 la gravedad de la fuga de 300 toneladas de agua altamente radiactiva al mar detectada en un tanque de la central atómica de Fukushima la categoría 3 de la escala internacional nuclear y de sucesos radiológicos que incluye 8 niveles de gravedad del 0 a 7 se define como un incidente serio que me digan que es serio pero que me digan que consecuencias puede haber digo porque es serio si si también este hay cosas muy serias no las estatuas son serias los seres humanos hemos consumido a la fecha todos los recursos naturales que la tierra puede regenerar en un año y hasta el próximo 31 de diciembre debemos de vivir a crédito según el reporte del grupo Global Footprint Network la deuda ecológica continúa creciendo alertó la organización no gubernamental al declarar al 20 de agosto el día mundial de el sobregiro para marcar la fecha en la que la humanidad agotó los recursos de la capacidad que tiene la naturaleza para reponerse anualmente estamos operando en sobregiro y para el resto del año vamos a tener que mantener nuestro déficit ecológico dice esta red global que mide la demanda de la humanidad y la oferta de recursos naturales y además evalúa el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas del planeta y desplazo y desplaza y ¡Gracias!